Han pasado 49 años desde que el hombre tocó por primera vez la luna. Pero más que nada fue un paso en la tecnología de la exploración espacial. Fue muy importante, los diversos viajes que se hicieron a la luna fue la primera etapa, digamos. El hombre en la luna que cumplió los 49 años, pues fue un paso importantísimo, impensable en ese momento y por cierto, ahora no se puede repetir. En entrevista con Otimex, la doctora Silvia Torres Castilleja comentó que hay varias teorías sobre la creación de la luna. Sin embargo, a ciencia cierta no hay una respuesta concreta. Fue un paso importantísimo para el desarrollo tecnológico y el desarrollo del conocimiento nuestro. Eso nos permitió, el conocer las rocas de la luna nos permitió entender mejor la edad de la Tierra y las circunstancias de la formación de la Tierra, aunque hay muchas cosas que están pendientes por conocerse, pero los equipos los desmantelaron. La también investigadora de la UNAM indicó que la llegada del hombre a la luna representa un gran avance en la astronomía. Para la astronomía ha sido importante porque se han puesto telescopios en órbita, han sido varios los importantes los telescopios en órbita, que se han puesto en satélites y que nos ayudan a entender mejor el universo, tomadas desde el espacio. La doctora Torres Castilleja recuerda a aquel 20 de julio de 1969 como un día lleno de incertidumbre, pero también de alegría y emoción. Con información de Ismael Bucio, imágenes de Raúl Monroy, Notimex.